Punta Arenas arroba busesfernandes punto com Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir, temporada 2020. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de Noticias, este día miércoles 26 de febrero, una jornada tranquila hasta el momento de la capital regional y que obviamente tendremos diversas noticias que revisaremos con el transcurso de las horas y que se han generado a través de la capital regional. Partimos de inmediato, problemas de internet en algunos sectores también de la capital regional, no estamos exentos de ellos y vamos a estar revisando como decíamos los titulares que tenemos para el día de hoy. Estos son los titulares. Hombre fue golpeado y asaltado por cuatro delincuentes en el barrio 18. Pese a que se descartó el caso, activaron protocolo por posible coronavirus en Magallanes. Asumió sexto director del IND Magallanes en menos de dos años. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Bien, comenzamos a repasar de inmediato las portadas. En este caso, diario El Pingüino, edición 4234, de este miércoles 26 de febrero. Principal titular, hombre fue golpeado y asaltado por cuatro delincuentes en el barrio 18. Detalle de esta noticia, la página 3. Fotografía principal, activan protocolo por posible coronavirus de dos magallánicos que llegaron de Italia. En horas de la noche fue descartado este caso ya oficialmente, tendrían otra patología médica. Tercer titular destacado, incautan millonario cargamento en artículos de vestir. Esto fue en Puerto Natales. Ana Gabriel se llevó gaviota de oro, en especial de Viñada del Mar. Y el humor de la jornada triunfó en la Quinta Vergara. Ernesto Belloni, más conocido como Che Copete. En la página 11, asumió sexto director del IND en Magallanes en menos de dos años, Miguel Cosio Ollanedel, el nuevo director del Instituto Nacional del Deporte. En la página 7, seis cámaras de vigilancia fuera de servicio, esto por hechos vandálicos en el centro de Punta Arenas. Misma página, movimiento sísmico de 3,9 grados, se percibió ayer en Puerto Natales. En la parte superior de la portada, José Correa Silva, economista. Si la desconfianza respecto del desarrollo del país prima, serán muchos los proyectos congelados o literalmente suprimidos. En la página 9, Cruz del Sur, en el lugar 33 del país y Contardi, destaca entre municipalizados. Esto con respecto a los resultados de la PSU. En la página 12, céntricas calles no estarán transitables. Es masivo retorno a clases en Punta Arenas debido a horas viales. Titulares, como decíamos, del diario El Pingüino, edición 4234, este miércoles 26 de febrero. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Bien, comenzamos de inmediato con la revisión de informaciones. Ayer se registró un caso, o un posible caso de coronavirus en Magallanes. Se activaron los protocolos, acudió el SAMU. ¿Funcionó todo bien? Veamos en qué terminó esto en la siguiente nota. Un equipo especializado del Sistema de Atención Médica de Urgencia fue despachado hasta las dependencias del Centro Médico Dental de Salud Magallanes, ubicado en la esquina de Lautaro Navarro con Pedromón, sector centro de Punta Arenas, por dos posibles casos de coronavirus. Esta sospecha recae en dos mujeres magallánicas que llegaron en estos días a Punta Arenas tras estar en Italia de vacaciones. Ellas, por sus propios medios, se acercaron hasta el recinto de salud para solicitar atención médica tras presentar síntomas que podrían tener relación con el coronavirus. Situación que rápidamente activó los protocolos sanitarios por parte de la Seremia de Salud de Punta Arenas, donde en el lugar fueron aisladas en el tercer piso. Mientras que el centro asistencial activaba todos los protocolos dispuestos por parte del Ministerio de Salud, realizándose el traslado de ambas pacientes hasta el Hospital Clínico de Magallanes para su estudio médico. Las personas se encuentran aisladas en ese recinto, en el quinto piso del hospital. Mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que en Chile hay 260 personas con sospecha de coronavirus y que todas se encuentran aisladas y en seguimiento. El ministerio detalló que las personas están bajo observación, aisladas en sus casas. Además afirmó que si el coronavirus no tiene un control férreo y una caída de los nuevos casos antes de nuestro invierno, la situación es muy complicada. Nos adelantamos también en la portada del diario El Piguino del día de hoy. Un millonario contrabando de, o en este caso un millonario robo de artículos de vestir, principalmente zapatos, quedó al descubierto en Puerto Natales. De acuerdo al informado por carabineros de la segunda comisaría de la capital de la provincia de Última Esperanza, procedieron a la detención de dos sujetos por el delito de receptación, quienes mantenían al interior de tres bodegas de un predio particular gran cantidad de especies que corresponden a un robo perpetrado en la comuna de Puerto Natales, sumándose a otros dos detenidos, un hombre y una mujer, por la misma causa, quienes fueron aprendidos la semana pasada por efectivos de la policía uniformada por la sustracción de ropa de marcas reconocidas para montaña desde el interior de rampas cerradas de un camión de transportes que se encontraba en la vía pública. El personal de la segunda comisaría de carabineros de Puerto Natales, a raíz de una información de una persona anónima, concurrió a calle Fresia, 980 de esta comuna, debido a que en ese lugar se encontraban especies que fueron sustraídas el día lunes 17 de febrero del presente año. Lo que se encontró corresponde a diferentes vestimentas y zapatos de marcas connotadas y de gran valor, debido a que lo sustraído el día lunes 17 de febrero tendría una valúa aproximada de 17 millones de pesos. El fiscal de turno dispuso que los detenidos pasaran a control de detención, indicándose que uno de los individuos mantenía una orden pendiente, emanada por el Juzgado de Garantía de Puerto Natales por el mismo delito de receptación. Música, noticias, el complemento perfecto en la radio que más se escucha en toda la Patagonia. 95.3 FM, Pingüino. Bueno, continúan los trabajos en calle Magallanes. Desafortunadamente, en su mayoría no estarán listos para el inicio de clases. Durante la jornada de este martes, autoridades de vivienda y transportes se refirieron a los aspectos relacionados al cierre de calles y el tránsito vehicular debido a las obras de mejoramiento que desarrolla el Servio en Punta Arenas, que comprende las calles 21 de Mayo y Magallanes, en pleno centro de la ciudad, y que ejecuta la empresa Desarrollos Constructivos Axis, cuyo avance a la fecha es del 54%, esperándose que el término de las obras sea el próximo mes de mayo. Duvalio Pérez, director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo, señaló que el proyecto contempla más de 1.100 millones de pesos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, y que lo más complejo son las instalaciones soterradas, esperando que en la segunda etapa se concrete el bajar los cables, que es el objetivo final, haciendo mención que el retraso en estos momentos se debe al estallido social. Obviamente nos atrasó casi dos meses aproximadamente la obra, y ese es el espacio que tenemos hoy día sobre el desarrollo de ella. Queremos intervenir lo menos posible, avanzar lo más rápido, ojalá, como decía, en marzo o abril poder empezar a entregar la calzada, en calle 21 de Mayo hasta Plaza, desde Independencia hasta Plaza, ya va a estar ejecutada totalmente la calzada para circular, pero sí se mantiene solamente el tránsito de locomoción colectiva. El director del Servio expresó que son plazos establecidos y cualquier incumplimiento habrá que analizarlo en torno a las razones, esperando que las obras no se vean afectadas por daños producto de actos delictuales, puesto que ello no será responsabilidad de la empresa que ejecuta el proyecto. Por su parte, el Ceremi de Transportes, Marco Mella, señaló que se mantiene el desvío de la locomoción colectiva mayor y menor, con las restricciones ya conocidas por la comunidad en este tramo. Recalcar, se mantiene el cierre de calles donde nos encontramos hoy día, frente al liceo comercial, por lo tanto el desvío va a funcionar todo marzo todavía. Los paraderos, remarcar que se van a habilitar nuevamente los paraderos el 21 de Mayo, de manera diferida, buses, colectivos, buses colectivos, y la restricción de la circulación solo para locomoción colectiva, con el objeto de poder acelerar el uso de la locomoción colectiva, y que se pueda hacer más expedito la circulación de estos vehículos por las calles 21 de Mayo y Magallanes. Agregó la autoridad de transportes que personal de carabineros y de inspección de tránsito del municipio colaborará en la fiscalización para que se cumpla con el cometido expuesto, en conjunto con fiscalizadores de la Ceremi del Ramo, considerando principalmente el inicio del año escolar y la mayor circulación de vehículos, esperando que se cumplan con los plazos estipulados para la ejecución de obras que lleva adelante el Servio. Lo importante, como les mencionaba, el ingreso al insuco, que ellos parten el jueves 5, la clase, va a ser por Avenida Colón, lo mismo que en Madrid y auxilia ahora. El tramo más complejo, el desarrollo y el ingreso de estos dos colegios que van a estar en desarrollo, solamente se quiere dejar un punto para no gestionar más el tráfico en Avenida Colón. Entender que, más que la complejidad de la obra, fue el atraso de dos meses, producto del estallido social que nos atrasó estos dos meses, que efectivamente estaríamos sobrepasando el mes de más. PINGUINO MULTIMEDIA PINGUINO MULTIMEDIA Información para la gente Todas las informaciones en la Plataforma Comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio Informativa. Y hay novedades con respecto al Centro de Salud de Río Seco. Van a haber unas ampliaciones que se van a buscar hacer, mejorar la categoría de atención. Revisemos la siguiente nota que preparó nuestro departamento de prensa. El Secoff, más importante del sector norte, está ubicado a 14 kilómetros de Punta Arenas y desde hace 11 años atiende a 1.500 usuarios aproximadamente. En una ceremonia encabezada por el alcalde Claudio Radonich, se inauguró el espacio para que los funcionarios puedan tener un lugar más amplio para sus actividades y un box de atención psicosocial con una inversión de 4 millones de pesos. Estamos inaugurando dos box que eran fundamentales para nuestros vecinos que cada día llegan en masa a este lindo consultorio que estamos en proceso de poder ampliarlo. Pero mientras tanto, estos dos box son fundamentales no solamente para nuestros profesionales, sino también para nuestros vecinos que ven que un centro con muy buena atención se nos hizo chico y es parte finalmente de lo que estamos haciendo a la espera finalmente de tener esta ampliación tan necesaria para el Secoff de Río Seco. Heredil enfatizó que con la ampliación de estos dos nuevos espacios se amplía la capacidad en cerca de un 40% para que los vecinos tengan una mejor atención. Este proyecto se logró a través de los fondos otorgados por el modelo de atención integral de salud familiar y del trabajo de toda la comunidad. Son bosques que están en el patio trasero, estamos aumentando la capacidad en cerca de un 40% para que nuestros vecinos tengan mejor atención. Así que estamos muy contentos con esta inversión a la espera de una ampliación sustancial de este centro que se crece más al norte y que cubre una población muy importante incorporando sectores como Calafate, Virgen de la Cobadonga, por supuesto, Río Seco y Barranco Amarillo. Ahora el anhelo de los vecinos y funcionarios es ampliar sus dependencias para entregar una mejor atención y duplicar la superficie. La ejecución permitiría crecer en un 100%. En este momento hay 148 metros cuadrados y la idea es llegar a los 500 metros cuadrados de construcción. Pingüino Multimedia. Información para la gente. 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y ya estamos del regreso con informaciones de exteriores con nuestra unidad móvil que ya se encuentra recorriendo algunas calles y también vamos a estar con más informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Con el auspicio de De vuelta a clases con el arte de vestir temporada 2020. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. En Aguas Magallanes te avisamos de manera anticipada cuando hay un aumento de consumo en tu facturación. Además, te damos a conocer algunos consejos prácticos para cuidar el agua. Cierra la llave al cepillarte los dientes. Ahorrarás hasta 12 litros de agua por minuto. Toma duchas cortas. Ahorrarás hasta 100 litros de agua. Repara fugas y filtraciones. Ahorrarás hasta 30 litros de agua diariamente. Conoce más en www.aguasmagallanes.cl Aguas Magallanes. Esto es por ti. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. O accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Dollar Beauty Store. Gran variedad de productos de belleza en todas las áreas. Las mejores marcas y los mejores precios los encuentra solo en nuestros locales. Somos una empresa 100% regional con más de 35 años en la zona y creciendo día a día gracias a todos nuestros clientes. Los esperamos en nuestros cuatro locales. Casa Matriz, Errazuris 564, Bories, 674, Mardones, 542 y en el módulo central de zona austral. Dollar Beauty Store. Lo mejor que les puede pasar. La Casa de la Caldera. Repuestos, recambios y servicio técnico de calderas. Visítanos en Junta de Gobierno 0468, Punta Arenas. Fono 612-6392-93 y Miguel Sánchez 17 en Puerto Natales. Fono 612-64-2873. Correo vladimirenriques.com Recuerda, La Casa de la Caldera. Chelech y Maigas. Todo en uniformes gastronómicos, clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chef Work y Cherokee. Uniformes de alta calidad a precios accesibles. Chef Works y Cherokee. Confort y funcionalidad. Tecnología y estilo. Modernidad y elegancia. Chef Work y Cherokee. Los encuentras en Chelech, Maigas. Calle Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, Punta Arenas. Ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales. Aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas, listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar. También productos de elaboración propia como albóndigas, milanesas, hamburguesas, preparadas con la mejor carne de la Patagonia. Todo esto y mucho más en Punta Arenas. Pasaje Meteoro 252, entre Maipú y Angamos, en Puerto Natales, O'Higgins 599. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com slash carnesnatales y en Instagram, arroba carnes-natales. Entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, lo mejor de la Patagonia. Distribuidora Bavaich. Más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también el almacén de tu salud, destacando un amplio surtido en marcas, enfocados en comida saludable. ¿Qué mejor? Visítanos en Arauco 769. Sí, escuchaste bien. Arauco 769. Ponos 612-24-1093. 612-22-41-93. Haga sus pedidos a adventas-arroba-bavaich.cl. Página web www.bavaich.cl. Distribuidora Bavaich. Más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también el almacén de su salud. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información, visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. O accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. De la vida, puedes aprender que la felicidad se encuentra en una palabra. Vacaciones. Y de nosotros, puedes aprender a sacar adelante tu proyecto social. El Ministerio Secretaría General de Gobierno te invita al curso y learning procesos concursables para generar y potenciar herramientas que faciliten la posibilidad de adjudicarse distintos recursos. Inscripciones en portal arroba msgg.gov.cl hasta el 14 de febrero con tu nombre, RUT, teléfono y ciudad. Ministerio Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chile. ¿Tienes dudas sobre cómo matricularte? Escucha. En Universidad Santo Tomás, ahora puedes matricularte de dos formas. Presentando tu ranking de notas a partir de 500 puntos y PSU rendida. O con tu puntaje PSU 2016, 2017 o 2018. Infórmate y conoce estas carreras en tupuedes.cl. Santo Tomás. Tú puedes. Con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir. Temporada 2020. Te estás escuchando. Te estás escuchando. Un completo informe noticioso, la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. ¡No, no, no, no! Muy bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque de informaciones, donde repasaremos más noticias que va a preparar nuestro departamento de prensa. Le contamos que seis cámaras de seguridad se encuentran fuera de servicio producto de actos vandálicos en el centro de Punta Arenas. Durante los actos de vandalismo que se han registrado en el centro de la ciudad desde octubre del año pasado, uno de los blancos, además de los locales del centro, han sido las cámaras de seguridad, las que han sido rotas o simplemente pintadas, para impedir que capten a los responsables de dichos actos. Esta situación ha generado que seis de las casi 20 cámaras instaladas en Punta Arenas fueran destruidas por los malhechores. Información que fue confirmada a Pingüino Multimedia por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien junto con Lamentar el Hecho, señaló que acá se está causando un daño y un perjuicio a la comunidad, principalmente a las personas que son víctimas de delitos. Y por eso que el día 31 de enero envíe un oficio directamente al intendente requiriendo los dineros, porque estas cámaras de vigilancia, insisto, nunca fueron pensadas para el tema de la violencia de los días viernes, sino eran para la delincuencia habitual. Lo hemos visto en la última semana, como en nuestra ciudad hemos comprobado que lamentablemente viene mucha gente del norte con acciones delictuales y las cámaras es un formidable elemento de prueba. Por tanto, estas cámaras no solamente son requerimientos de la municipalidad, sino los comerciantes del sector con los que me he reunido durante los últimos días lo han exigido, pero también las fiscalías y las policías como elementos de prueba. Las cámaras de vigilancia fueron entregadas en pleno funcionamiento en junio de 2019, luego de un largo proceso de instalación, además de una millonaria inversión que tenía como fin prevenir la delincuencia, recordando que a diferencia de otros años se instalaron cámaras de seguridad en sectores apartados, donde se registraban algunos hechos delictuales. El monto de la inversión sería millonaria para poder reparar los equipos dañados. Música, noticias, el complemento perfecto en la radio que más se escucha en toda la Patagonia. 95.3 FM, Pingüino. 8 de la mañana ya con 37 minutos. Leemos algunos de los mensajes que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Hola, buenos días. Quiero informar que la Fundación Coniquem desde hoy comenzará con la venta de seguros automotrices en su nueva dirección de Manuel Aguilar 0178, a dos cuadras de la Escuela Argentina, hacia el Poniente. Su compra de estos seguros estará ayudando a la rehabilitación de niños con secuelas en quemaduras. Buenos días, dice un comentario que quiero hacer con lo que hicieron donde hacían el Festival de los Patios. En pasaje Jerónimo Stipisic, que ya no hacen nada, sirve para estacionamiento, había que hacer un parque para los niños. No pueden ni salir a jugar, es un peligro por los autos, por la velocidad. Disculpe que me largue tanto, dice acá el mensaje. Bueno, aparte de los mensajes que tenemos hoy día, como decíamos, hay problemas con Internet. Bueno, nosotros concluimos nuestra edición noticiosa por estos inconvenientes que esperemos, cierto, sean solucionados durante este día. Varios magallanicos con este problema, así que vamos a estar ahí atentos a lo que pueda acontecer. Las informaciones van a continuar a las 13 horas con la segunda edición de Noticias. Que tengan buen día. Único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Puerto Natales.